Muchas gracias Lorenzo por esa información. La falta de información y además la claridad del manejo que tiene el gobierno desde que inició la emergencia sanitaria en Nicaragua podría complicar el acceso a fondos económicos para que las autoridades nicaragüenses den respuesta a la pandemia, asegura Guillermo Jacobi, que es el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Sin embargo, el gobierno, si bien es cierto que tiene algo de esa campaña, no ha demostrado con claridad cuál ha sido la ventaja que su estrategia ha tenido. No ha demostrado un número. Es lo que sucede cuando vos no demostras las cosas con números. No se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que han fallecido, la cantidad de personas que se han infectado, la cantidad de personas que se han recuperado. Y lo más importante, qué cantidad de personas se les ha dado las pruebas para saber si están o no están infectadas. Entonces, al no tener esos datos que son básicos para la lucha contra la pandemia, lo que sucede es que los organismos internacionales, que sí necesitan ese tipo de datos para ver si el estado de emergencia en realidad amerita un préstamo. En este caso, como el gobierno no ha detectado ningún tipo de estado de emergencia, entonces los organismos internacionales no ven que Nicaragua tiene la necesidad de otorgarle ese dinero para luchar contra la pandemia. Desde marzo, el gobierno ha intentado acceder a 470 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en su segundo intento se le volvió a negar en lo que va de la crisis de salud pública. Dicho organismo ha desembolsado en Centroamérica más de 2 mil millones de dólares para que los países de la región puedan combatir el virus. Cualquier tipo de recursos y sobre todo estos organismos internacionales, lo que te exigen primeramente es un sistema de información adecuado. No existe ni la información económica ni la información de pandemia, porque ya nosotros miramos lo que es la transmisión comunitaria. No se sabe cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué rango de edad se están utilizando y esa información no se puede utilizar para poder tomar, digamos, las precauciones adecuadas a nivel de departamento, municipio o a nivel de familia. Entonces, cuando tú no tienes información, tú estás expuesto a una especie de especulación y muy difícilmente va a poder enfrentar el problema.